El Pescarone ¡Ali! ¿Dónde estás? Aquí Date prisa que viene el pesca y nos pesca ¡Ostras, Juan! ¡Que me lo aboyas, tío! Juan, tío ¿Qué te pasa? Por qué hace ese ruido ¡Ahí va el señorito! ¿Está usted bien? Él no sé, tía, pero el panel está más abollado que la moto un mensajero ¿Me oye? ¿Don Juan? Ay, mira, ya habla por lo menos, ¿eh? ¡Feliz Año Nuevo! ¿Quién soy yo? ¿Y ustedes quién son? Pues sí que está mal, para tratarnos de usted ¡Don Juan, vuelva en sí, hombre, por Dios! ¿Don Juan? ¿Qué Don Juan? ¡Ah, Don Juan! Está más sonado que las maracas de Machín ¡Juan gritan esos malditos! ¡Pero más rayo me parta si concluyendo esta carta no les mando un telegrama! ¡Digo, no pagan caros sus gritos! ¡Ahí va! ¡Y ahora se cree Don Juan Tenorio! ¡Ine! ¡Inecita! ¡No es verdad, mi ángel de amor, que en esta apartada orilla más clara la luna brilla y se respira mejor! ¡No es verdad, paloma mía, que no nos lo impide nada y si no quedáis preñada volveremos otro día! ¡Vaya, vaya con el Tenorios este! ¡Ay por Dios, tenemos que hacer algo, eh! ¡Ya lo tengo! ¡Oye, mira! ¡Mira! ¡Tú! ¡Tú no eres Don Juan! ¡Ah, no! ¡Qué va, tío! ¡Tú, con esas pintas! ¡Tú eres el pali, tío! ¡El pali! ¿El tío del pali? ¡El pali a secas! ¡Ah! ¡El pali! Chiquillo, ¿qué le dices, hombre? ¡Calla, Feli, que la ocasión la pintan calva! ¡Oye, pali! ¿Podías empezar por buscarme unos clavitos que he dejado por ahí, guay? Con unos clavitos guay Unos clavitos, por ahí, por ahí están Sí, señor, ahora mismo ¡Dabuti, tío! ¡Dabuti! ¡Pasa, pasa, María! Mira, este es el estudio uno Bueno, es que los demás están en plena grabación Ah, mira, y aquel que está allí es el incompetente del que te hablaba Ven, siéntate, María Pali, tráenos algo de beber María, ¿tú qué quieres? A mí me gustaría un consomé de cocido madrileño Fresquito Sí Bueno, el servicio, pues nada Un agua mineral sin gas La verdad es que me apetecería muchísimo el cocido ¡Eh, pali! ¡Marchando a una sin gas! ¡Ay! ¿Pero qué pasa aquí? ¿Qué vienen saldados? Señorita Alicia, es que el Juan se ha caído Y se ha pegado un golpazo horroroso en el colodrillo Y no sabe quién es Bueno, yo me voy, ¿eh? ¡Hasta luego! ¡Ah, sí! ¡Magnífico! Ma... Magno problema el que se nos plantea ¡Ah, ah! ¿Y está segura que no se acuerda que es el locutor? ¿Locutor? Si le pongo la escoba en la mano se va a reto el estudio ¡Eh, eh! ¡Gracias! ¿Y ni siquiera se acuerda que hoy viene el pescaroni? ¡Pescaroni! Seguro que se cree que es un espagueti italiano o algo de eso, ya ves ¡Estupendo! Por fin vamos a poder hacer una entrevista como Dios manda ¡Ilusión! Mira, María, luego cuando estemos en el aire, te quiero preguntar sobre tus comienzos de tu carrera Sí Espero que tengas memoria Sí, bueno, cuando me preguntan la edad, pierdo un poco la memoria Bueno, no me acuerdo qué año fue, pero sé que fue en Augusto Figueroa de Nací Lo mismo que Alonso Millán, eso sí Pero la memoria es muy importante para los actores Yo cuando la pierda me recido desde luego Antes no tanto porque estaba la puntada Es verdad Que, por cierto, sería muy importante para cuando hay que sustituir Que yo he sustituido muchas veces El apuntador, entonces, hacía que los actores estudiaran bastante menos que ahora Bueno, yo recuerdo una vez en la turné que llega una mujer con una cesta y dice ¿Dónde está el apuntador? Y le dice el segundo apunte, pues no sé, está ahí en la concha, están actuando Llega, se coloca en el escenario con su cesta delante de la concha ¡Eh, que tengo aquí la escena! Y el apuntador ya aterrado, la coge por los pies con cesta y todo y desapareció ¡Ja, ja, ja, ja! María, mira, tú empezaste muy joven, empezaste a los 19 años ¡No! Empecé mucho más joven Empecé a los dos años, con mi hermana Matilde en Buenos Aires No me digas Sí, 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 porque los actores siempre... Los hijos de los actores siempre empezamos a esa edad Y no nos equivocamos, entonces Por eso te quería hacer yo que después te le haré una pregunta Tú eres hija de actores y menudos actores ¿Ha influido eso en tu vida para bien o para mal? Bueno, yo soy hija de actor Porque es que en mi familia no ha habido más actor que él Y ha influido para bien, porque si no, no hubiera sido por eso yo no estaba aquí Seguramente Estaría en una oficina o estaría de desastra, pero aquí no Y siempre me han contado que a veces tú dices que siempre te hayan conocido como la hija de La hija de... Sí Mira, ahora es la madre de... La madre de... Mira, un día al entrar aquí en los estudios Bueno, al entrar en los estudios de Prado del Rey Dicen, la señora, déme usted un autógrafo porque usted es... Y digo, sí Y cuando ya había dicho sí, digo... Bueno, yo no sé por quién preguntó usted Y dice, la hija de... Y digo, entonces, sí Eh, Alicia, qué... Perdona un momento, María Qué lástima fuera Ya, ya lo tengo, tía ¿Eso? No, tronca, que ya tengo la forma de hacer volver en sí al Juan ¿Con eso? Claro, tía, le damos un golpecito y ya está Si con un golpe la perdió, con otra la encontró Ay, pali, no sé yo si eso... Que sí, mira, Alicia, tú te pones detrás de mí Entonces, yo le doy con esto, ¿eh? Hay que ver qué desgracia lo del Juan, ¿eh? Ay, sí, por Dios... Y yo Pero bueno, esto tiene arreglo en esta vida Sí ¿Ve usted esta taza? La viudinamente Bueno, pues esto es mano de santo para las pérdidas de memoria ¿Ah, sí? Sí Es una receta de mi abuela Ay, qué bien Es muy buena, verá usted Juan Digo, pali Sí, sí, pues Yo lo conozco Hola, señora Buena, señora Ay, qué mal estás, no me has conocido Sí Es que no he encontrado los clavos esos guay Todos los que hay son con punta Bueno, hombre, no te preocupes Da igual, no tiene importancia Tú ahora te tomas esta tacita como un niño bueno, ¿vale? Sí La tacita de niño bueno ¿Sabes? Es hispanse María, una cosa quería yo saber Bueno, vaya por delante que a mí su señor padre me ha gustado siempre muchísimo Muchas gracias Y no digamos su hijo Toni, que es guapísimo Hombre, claro, este es el sex, el sexy Sí ¿A usted cuál le gusta más como acto? A mí me voy a decir, voy a comparar un señor bajito gracioso y un poco feillo y con un tío estupendo que tiene otra clase de papeles Porque mi abuela está haciendo el mago prodigioso, es el demonio y hay que ver cómo está, vamos Está, demonio cómo está ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Fatal, fatal, no tenemos ni dos minutos para salir al aire Ha vuelto en sí ¿Dónde está Pali? ¿Y Alicia? ¡Y las preguntas! ¡Pero bueno! ¡María Isabel! ¡Hola! ¡Pero bueno! ¡Pero bueno! ¡Pero bueno por aquí! Gracias por venir al programa Me alegro, ¿qué tal? Muy bien, sobre todo ahora ¡Está preciosa! Muchas gracias ¡Ay, Mar! ¡Oye! ¿Quién yo? Sí, chaval, ven un momentito ¿Me ha llamado chaval? ¡Ay! ¿Y cómo me llamará a mí? Dale un segundo, ahora vengo ¡Qué bien se ha caído! A ver, Pali, yo creo que te has pasado ¿Qué va, tía? Esto lo he visto yo en una película Y después el protagonista se levantaba solo ¿Pero qué ha pasado? ¿Otra vez, señorito? ¡Pero si ya había recuperado la memoria! ¿Cómo que ya había recuperado la memoria? ¡Vaya movida! ¡Ay! ¡Ay! ¡Feliz Año Nuevo! ¡Ahí va! ¡Otra vez lo mismo! ¡Ay! Oye, chaval, ¿podías buscarme unos clavos? ¡Purecito! ¡Ah! ¡Ya recuerdo! ¡Este es mi programa! ¡Yo soy la estrella! ¡El público me adora! Ahora se cree que está en el año 73, cuando él era la estrella Un estrella más bien, diría yo ¡María Isbeth! ¡Qué alegría de verte! ¡Tantos llevo sin vernos! ¡Ay, sí! Por un minuto Supongo que habrá venido a contarme tus trabajos con Alfonso de Real ¡Ah, sí, sí! Con Madujita Díaz Estamos en La Corral haciendo la grandía Luego te lo pregunto ¡Cuéntame! También con Mauja Recio, con Paco Racionero, con Teo Lacalle, con Luis Villareco En fin, vamos, una compañía de sesenta y tantas personas El maestro Torres, Pepe Osuna, Alberto Portillo, una compañía como para tomar Teruel ¿Solo o con leche? ¿Con leche? Siempre Teruel se toma con leche ¡Muy bien! ¡Vaya, vaya! ¡Bonasera tutti! Bueno, yo me voy a ver si encuentro los clavos para sujetar el decorado ¿Viene con la sobrina? Sí, sobrina ¡Ja, ja, ja! ¡La gran María Isbeth! Bueno, sabe grande ¡Molto piacere! Mido unos sesenta y dos, nada más ¡A sus pies! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah, nada! ¡Ja, ja, ja, ja! Pero bueno ¿Qué significa, pues? Pero bueno, ¿quieres este gordo? ¿Y el reintegro? ¡Ja, ja, ja! Oye, perdone, señor Pescaroni Es que le han dado un golpe en la cabeza y ha perdido la memoria Sí, sí, amnésico total No sé ¡Ah, gordo hío! ¡Ja, ja, ja! No, tío, no Si acaso un poco pasado de peso ¡Ay, ni caso! Lo que pasa es que está usted muy fuerte ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Yo soltanto solo venuto Per echar una guardata a los programas ¿Eh? A ver ¡Ah! ¡Ecosí! ¡Atenciones! ¡Con cueste enano! ¡Adiós, albondiguilla! ¡Lo vato! ¡A lo mejor no lo anchoa! ¡Señor Pescaroni! ¡Es que está ido! ¡No le hagas caso! ¡Si yo me acompaño! ¡A ver! ¡Arrivederse! ¡Vafanculo! ¿Qué ha dicho? No sé qué, abuelo suyo Vaya, Prieto, que nos has metido, Juan Un minuto y al aire María, vamos a sentarnos, cielo Sí, encantada Bueno, vamos a empezar ¿Y estos quién son? ¿Y estas cámaras? ¡Qué modernas! ¿Cuándo las hemos comprado? Ay, perdóname, María Ya sabes cómo es esto de la televisión Bueno, qué tontería ¿Cómo no vas a saber tú lo que es esto de la televisión con la sangre artística que tienes? Ah, bueno, señor Lo de la sangre, sí, tengo... Tengo... No tengo mala sangre Tengo la sangre Y tengo sangre de actor, por supuesto Tengo sangre de ama de casa Y tengo sangre de ferroviario ¿Pero cómo tienes tanta sangre? No, no es Pues porque le tuvieron que hacer una transfusión de dos litros de sangre y era de un ferroviario de la estación de Atocha No me digas Ay, me quedé con las ganas de ir a la estación de Atocha y decir, hermano Habría sido una sorpresa Vamos, Juan Ven, que vamos a empezar Espera No que no me dejes en ridículo Pero bueno, ¿esta quién es? A ver, director ¿Qué ineptas me pones en mi programa? ¿La inepta eres tú? Sí Cinco segundos Cuatro Tres Dos Uno ¡Corte! ¡Estamos vivos! Yo creo que sí ¡Dabuti! ¡Dabuti! Ya encontré los clavos para sujetar el decorado Llego un poco tarde, ¿verdad? ¿Pero esto qué es? ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!